Esto es prima para dar a un antiguo para promocionar primero, para darle la presentación para mí. One, two. Este es un documental de Choco de Producción. Está en choco. Compra tu choco. Compra tu choco en esto. Para tu choco. Y también vendemos hamburguesas que se llaman Chocolizas. Chocoladi. Chocolizas. Chocolizas. Baila man, baila man Baila... Es un beso con sombrilla así como a la película Ay, ¿qué te pasó? Mira para acá Mira para acá, ¿qué te pasó? Estamos haciendo un video Oye, esa es la pieza mía, ¿no crees? No No Shut the fuck up